Son las 7 y 40 de la noche y ya me he alistado para mi ensayo de marinera El rato de hoy es seguir aprendiendo Ya estoy tarde, debí salir a las 7 y 30 y casi son las 8 Espero llegar en 10 minutos Vamos, que ya llegué Hola Ya llegué, pero mi chin está en camino, dice que en 20 minutos va a llegar Ahora somos como 4 personas, 5 personas Empezamos con el calentamiento antes del ensayo Hemos ensayado una hora, antes de irnos queríamos ensayar sin canciones Terminé el ensayo y ya llegué a casa Fue un bonito ensayo, aunque nos falta coordinar un poquito, aún ahí vamos avanzando Ahora es momento de la frase Y así fue un ensayo con la familia Soto Quispe